Por lo que veníamos. Queríamos comentar esto, el tuit. ¿Del día 7 del 9? No, 9 del 7, del 2003. ¿La falta de ortografía? Había falta de ortografía de la Ministra de Educación. Dice Parvularia, lo borró, probablemente porque se dio cuenta que había una falta de ortografía, pero la teoría puede ser otra. En el teclado la B larga y la B corta están al lado, entonces te podís confundir. Ahora el problema... El problema es borrarlo, porque sabís que podría haber dicho eso, porque borrarlo ha puesto un golpe. Podría haber dicho perdón, me equivoqué. O haber tipeado, de inmediato has dicho me equivoqué, leí letras... A mí me ha pasado en eso. Si fuera una circular escrita, impresa, te creo. Pero acá los errores están acá a rato. O sea, yo creo que no merita ninguna... Ni un juicio. Objeción. Claro, ni un juicio. Ah, eso cerrado. Esta vez no te quería ver este, que aquí sí había alguien pidiendo perdón, que era el diputado Vizacort. Quiero pedir perdón a todas las personas que se han ofendido por mis dichos. Reafirmo mi postura pro-vida desde la concepción. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué le interesa decir que son pro-vida? De que la niña habría estado... Como si la gente que estuviera a favor del aborto terapéutico fuera... Claro, no estuviera a favor de la vida. Las personas que estamos a favor del aborto terapéutico somos pro-vida. Sí. Además, de hecho, una de las contradicciones esenciales de la Constitución, siento yo, es que cuando habla del derecho a la vida, dice que te va a asegurar la integridad física y psíquica de las personas. Y después dice, y el Estado protege la vida del que está por nacer. Pero, ¿y qué pasa con mi integridad psíquica? ¿Me entendí? Si es que tengo que... Bueno, si está a favor del aborto o cree que el aborto es una opción, fíjese bien por quién votar. A propósito.